Seis muertos y 135 personas heridas se han registrado en Venezuela durante las últimas horas, informó la ONG Foro Penal. A esta hora me encuentro justamente en la sede de la ONU en Caracas, esperando la llegada, la visita de la dirigente María Corina Machado junto al candidato opositor presidencial Edmundo González Urrutia para exigir a la comunidad internacional interceda ante lo que consideran como un fraude electoral registrado este domingo. Hace minutos el ministro para la defensa del país, Vladimir Padrino López, aseguró que hay un golpe de Estado en ejecución en la nación, mientras que el presidente Nicolás Maduro en una alocución realizada este lunes durante la noche pidió mano de hierro en contra de las personas que protesten en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.